Enganchata Rock Radio Web Bueno, volviendo al tanda les voy a contar acerca de las chicas que están ya esperando ahí Ana Sofía Stamponi y Brisa Videla es un dúo de guitarra y voces formado a comienzos del 2019 ahora, hace poquito, el año pasado que interpreta música popular argentina en su año de recorrido participaron con su música de varias milongas porteñas en su repertorio se incluyen canciones de nuestro cancionero popular así como también composiciones de Ana Sofía Stamponi dicho esto los voy a dejar escuchando los voy, no, nos vamos a quedar todos escuchando Basta de Ana Sofía Stamponi Basta, 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 basta ya no quiero que me mires a los ojos pero dame algo bueno que tu vida es un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos recordar tantas miserias no soporto tu mangazo Basta, 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 no te escucho ya tus versos se perdieron en lo oscuro pero ahorrame tu despecho que ahora tengo que buscar otro consuelo sos un tipo rebuscado y no me vengas con el cuento de que las minas exageramos y no me vengas con el cuento desechamullo nuestros sueños se fumaron como un pucho ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa me llevaste hasta el cabalzo para hacerme una mueca y burlarte de mi canto te haces ¿estás el distraído ahora? hacete cargo piscuí que yo ya me di cuenta y una sola cosa me queda por decirte ¿sabes? no te soporto más seguinos a través de las redes sociales facebook, instagram y twitter arroba enganchate rock bueno temazo, ¿eh? otro temazo basta de Ana Sofía estamponi bueno, chicas ¿están por ahí? sí hola, ¿cómo están? hola, vecina hola, vecinas qué charlas ¿cómo va eso? bien, acá mateando y contenta de que estén ahí ahí y acá al aire no, nosotras no estamos mateando estamos con un vinito recién abierto ah, y acá somos del mate bueno, bueno no sé cómo se dice salud somos del mate y del vino ¿por qué discriminar? no, acá en casa somos del mate y del agua del agua y bueno cada tanto una gaseosa también bueno, pero salud salud, muchachas igual salud, salud y bueno vecinas son del conurbano muchachas por eso estamos estamos acá en esta entrevista entre otras cosas porque somos vecinas cuéntenos ¿vivieron siempre acá en Isla? ¿o es algo de ahora? no, es algo muy reciente en mi caso hace unos días que me mudé definitivamente a la isla y estoy muy contenta porque realmente es un cambio muy fuerte de vida de paisaje sobre todo de usos y costumbres de comunidad y es muy lindo o sea, yo igual siempre anduve por el conurbano en alguna época siempre vivía en Capital pero en alguna época mi viejo vivía en Lanús yo iba mucho para allá y después hace años bueno, hice la empana de Yaneda y hace años doy clases en la Escuela de Música de Lanús que hay algunos profes que están escuchando y les mando un saludo a Luisito este bueno y entonces para mí el conurbano bonaerense es como una zona muy amplia y ahora estoy explorando esto que es la zona norte que nunca la había explorado pero la isla es otra cosa que no tiene nada que ver con la zona norte y veo que hay mucho arte también que está lleno de música de artistas plásticos de todo y estoy muy sorprendida y me siento muy bien acá qué bueno qué bueno y Brisa y en mi caso yo llegué a la isla a vivir definitivamente el año pasado estoy construyendo hace más o menos tres años y pico cuatro tres años y pico hace que estoy construyendo una casita con mis propias manos la de amigas la de Ana pero me vine yo nunca fui por Tenia devine por Tenia porque me vine a estudiar así que siempre tuve el deseo de irme de Capital Federal y definitivamente lo logré así que es un placer haberlo logrado en el mejor momento que podíamos haberlo hecho ¿no? estar pasando la cuarentena en este espacio físico no se puede creer en el principio absoluto así que bueno eso resumidamente ¿y cómo cómo la vienen pasando? hablando de aislamiento cuarentenoso en lo personal bien porque me dio la oportunidad de 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 mudarme básicamente y de y de estar en este lugar tan hermoso con tanta naturaleza y como te decía con una comunidad también muy colaborativa y muy este muy amorosa en un montón de aspectos y donde se puede estar al aire libre y aunque sea verse con un otro este al aire libre bueno no te digo que con barbijo acá en la isla pero pero si nos podemos encontrar en las veredas digamos en el agua hemos hecho este serenatas en el agua cada una en su canoa por ejemplo o sea cosas que que realmente son impensables en el contexto de la pandemia en en otras zonas donde bueno además mismo llegamos a a tibre tierra y ya no se puede no hacer nada todo embarbijado y con distanciamiento y acá si bien respetamos el distanciamiento bueno tenemos esta posibilidad del aire libre pero en lo artístico la verdad es que te agradecemos esta nota también porque nos hace acordar de quienes somos también la difusión tanto a nosotras como al resto de la gente o sea creo que es el área más golpeada de las profesiones del arte porque es algo que es muy difícil de desarrollar en este contexto que requiere un público y no quiero llorar demasiado porque hay gente que la pasa realmente mucho peor y la verdad es que esa es la real realidad que nos afecta nosotros que somos personas que comemos todos los días no podemos decir absolutamente nada sobre la cuarentena pero bueno también es cierto que hay muchos amigas artistas que si no trabajan de otra cosa la están pasando realmente mal en cuanto a cagarse de hambre posta yo porque soy docente puedo sobrevivir y porque me la rebusqué para poder dar clases y porque tenía una computadora y tenía internet y toda una cantidad de servicios que son necesarios para poder seguir laburando en este contexto pero bueno creo que hay gente que la está pasando realmente mucho peor así que llorar por esto me parece como una estupidez pero al mismo tiempo creo que es importante recordar que el arte está en emergencia ¿no? Sí totalmente la claridad con la que hablás es maravillosa contagia contagia bueno buenísimo sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo claro lo bueno es que tenés la compu y tu docencia y que y que tenés ilumnitos que les digo yo que tenés estudiantes que te siguen porque también es otro temazo ¿no? me encanta eso de ilumnitos me encantó y sí porque iluminades no a iluminades sí concepto tal cual sí 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 ya que ya que hay tantas prácticas nuevas del lenguaje bueno esa hay que hay que sumarla también pasé por ilumnitos pero vamos a quitarle la totalmente que sea de todos como corresponde somos todos ilumnitos así que y bueno ya que estamos que muchas veces hay ilumnitos de aquel lado gracias también a nuestros oyentes ilumnitos saludos para ellos también y Bri contame contame vos cómo venís pasando bueno igual sí y un poco siguiendo las palabras de Ana igual yo tengo una realidad laboral un poco distinta soy empleada del Estado entonces tengo el gran privilegio de que no me falta todos los meses mi sueldo en la cuenta por otro lado soy una persona sumamente inquieta y ya no puedo más tuve la de vuelta hablando de privilegio tuve el privilegio de que eso me mudé a mi casa propia y la casa estaba completamente en obra así que la cuarentena me sirvió para no sé para cerrar las paredes que todavía estaban abiertas poner una salamandra que no había y hacer una infinidad de cosas que no existían en mi casa me mudé en condiciones habitables pero un tanto precarias entonces estuvo buenísimo en ese sentido pero ya no puedo más necesito volver al cotidiano necesito volver a los escenarios encontrarme con gente volver a los barrios extraño mucho y volver a los barrios hacer mi trabajo ya tengo muchas ganas de de encontrarme con esto con con la cotidianidad hay que reinventarse todos los días bueno extraño mucho a mi familia un montón de cosas que bueno desde un lugar de muchísimo privilegio y eso hay que reconocerlo todo el tiempo ¿no? pero bueno está volviendo un poco agotador y sí por suerte nos tenemos estamos cerca tenemos el río hay un montón de cosas que están buenísimas pero se pone difícil se pone difícil y la incertidumbre no no ayuda digamos pero pero ánimo ánimo que como dijeron tenemos el río tenemos me encantó lo de la serenata en las canolas qué lindo sí estuvo hermoso fue medio improvisado y por eso no te invitamos porque estabas en el canal de la Raquel lo hicimos barrio adentro cosa de que si pasaba a prefectura porque aparte fue en la primera etapa de la cuarentena en una parte donde todavía estaban las fuerzas represivas estaban un poquito picantes entonces lo hicimos barrio adentro no salimos al Sarmiento pero podríamos se podría repetir ¿por qué no? porque la verdad que se extraña mucho se extraña mucho hacer música y se extraña ver arte también ¿no? como y en vivo se extraña verlo en vivo porque hay mucho streaming yo veo que aparecen de hecho hace poquito las vi las dos por YouTube claro este domingo pero fue insoportable yo en un momento me quería quería hacer la gran Bullrich como decían dejar mi fotito y irme claro bueno para hubo momentos donde agitamos y estuvo re lindo pero es verdad que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra realidad que subís un escenario tiene otro vértigo y que tenés todas las contras y ninguna a favor en estos vivos y sobre todo porque no tenemos tan poco acceso a tecnologías que estén que estén adecuadas y yo escucho lo que grabo en vivo y la verdad es que me quiero morir ¿me entendés? porque se pierde toda la calidad de una buscada digamos con sutileza con un montón de cosas igual estoy bastante equipada para poder dar bien las clases y porque yo ya usaba tecnologías en mis clases particulares para grabar a mis ilumnites entonces todo esto me está sirviendo ahora pero al mismo tiempo se me fue deteriorando la placa de sonido mete ruidos la cámara es una porquería la verdad es que después quedo como espantada nunca fui mucho de subir cosas así o sea siempre voy a un estudio y grabo bien en la medida que puedo y una vez cada tantos años para dejar un registro copado y que no se pierda esa magia que tiene digamos la calidad de lo sonoro cuando lo escucha directo al oído esa calidad nunca va a existir y lo mismo la imagen o sea nunca va a reemplazar o sea por eso la magia del teatro por eso la magia de las artes plásticas y de la música como que tienen esta y de la radio también sí de la radio de esta cosa analógica que no es reemplazable por ningún tipo de tecnología para mi gusto no quiero con esto tampoco ser pesimista pero yo siento que hasta que no vuelva eso no voy a volver a ser yo y me está costando un montón sinceramente es bueno a cantar mirá casi que te digo yo les dije que no era necesario que hicieran un vivo pero estoy por decir que agarren la guitarra y se me ponen a cantar no sé no sé mirá nosotras por las dudas dijimos bueno ensayemos un poquito bueno sepan que sí si llegan a querer hacer un vivo ahora no hay ningún problema ustedes el espacio es de ustedes el aire es de ustedes así que encantados de encantades de que nos cuenten qué hacen y qué y qué hicieron y cómo siguen y cómo van a seguir y hace cuánto que están y palabras acerca de lo que vamos a escuchar y escuchamos de ustedes pero recontra bienvenidos y llegan a a quererte darse el gusto y darnos el gusto de escucharles en vivo ustedes dicen permiso mejor vivo y hace en vivo entonces ay no sé no sé qué temas pasaron además de basta de los que te mandé mirá pasamos tu gurio de con del quinteto negro la boca con brisa y pasamos basta y se van a venir vamos a cerrar con tardesitas y antes de tardesitas vamos a pasar cuántas veces cuántas veces también acá me llega el mensaje sí queremos que cante ah bueno ay hablando de mensajes acá tenemos muy bien acá tenemos a las dos bueno está bien vamos a cantar pero hay que buscar la guitarra que siga hablando brisa dale les cuento un mensajito que llegó que dice acá escuchando muy linda nota estas hermosas artistas lindo programa somos Charlie y Maidy de Coglan no los conocemos no tenemos ni idea de quiénes son esa es parte de la gente que extrañamos en este contexto tener un asadito de Charlie sería maravilloso ay qué rico bueno aprovechamos el aire para contar que la isla se está quemando por si no se han enterado hace tres días el sábado sí no bueno el sábado pasado estuvimos sofocando un incendio acá en la isla de Raquel Segunda está todo muy muy seco así que cuidemos si prendemos un fuego por favor evitemos quemas evitemos tirar las colillas de cigarros si hay gente isleña escuchando por favor está todo muy seco sí ojo las quemas de basura también sí totalmente acá tengo otro que dice que canten Luli Luli Climente anda diciendo que canten Mendoza qué querés que hagamos no sé lo que vos quieras dígame puede ser pero me falta para que voy a buscar un dispositivo para la guitarra vamos a cantar una canción de Chacho Müller que es un un nariz de chamamé sería una canción de Hitora Leña muy hermosa ¿se escucha bien el micrófono? yo la escucho perfecto ok ok así no lo tenemos que mover tanto lo vamos a dejar fijo le subió bueno bueno se llama Creciente de Novelos ahí va la guitarra en oro que tardan remansos le va creciendo la vida calor de remada larga caldeando su entera y herida estrella islera la lleva por rumbos de agua dormida creciente de nueve lunas de antigua sangre cobriza y ese cortador de paja sudando barro en las islas el jornal le está mellando el filo de la cuchilla ya se va sintiendo junco con el agua en las perijas creciente de nueve lunas le pesa como la vida parado sobre la proa solo su perro la mira se hace cuna en la canoa ranchada catre y cobija y el agua los va meciendo emponchada de neblina y ese cortador de paja sudando barro en las islas el jornal le está mellando el filo de la cuchilla ya se va sintiendo junco con el agua en las perijas que voy a dar un aplauso gracias escucha solo el mío pero me llegan me llegan aplausos viven por whatsapp las manitos escuchan los míos pero son un montón gracias al operador operadora operadora de radio ahí muy bien sí está lleno de aplausos allá del otro lado están Male y Diego operando apretando botones y todas esas cosas en Pacheco en Talar sí sí digo Male me encantó me encantó lo que hicieron y me viene una de las preguntas que no sé si les hice los temas son todos de ustedes escriben y le ponen música a ustedes ¿cómo eligen el repertorio? no el repertorio en realidad yo tengo algunas composiciones propias de folclore y de tango y algunos de esos temas los hacemos juntas y después también elegimos temas de folclore que cada una cantó durante su vida y que no o sea ahora nos estamos abriendo a otros géneros también como en la en la cuestión de cantar lo que se nos canta básicamente porque estábamos las dos muy abocadas al tango y a mí me amo el tango y lo voy a seguir haciendo ¿no? pero en este formato de dúo y con las posibilidades vocales que tenemos nos da muchas ganas de cantar cosas a voces y en eso el folclore la canción tienen un montón más para dar que el tango entonces hacemos algunos tangos y en alguna milonga tocamos etcétera pero nos estamos abriendo hacia Hualca sí también sobre todo porque el tango es complejo en sus letras ¿no? por lo menos el tango que se compuso en otras épocas el tango aunque se compone ahora las letras que hace Ana son maravillosas yo no compongo de hecho mi conexión con la música si bien viene de toda la vida empecé a hacer música hace bastante poco lo tenía totalmente guardado y para la ducha así que yo nunca compuse hasta ahora pero bueno cada vez que nos sentamos a elegir repertorio a no ser que sean tangos actuales el tango siempre genera un poco de rechazo en nosotras ¿no? hablando sobre todo de cuestiones de género ¿no? uff por eso tango vivo entre otras sí por eso tango vivo y tango es cierto que los tangos que tiene Anita y las letras están buenísimas bueno ya te hemos pedido tardecitas de enero con las chicas de la típica así que ya la vas a escuchar por otras voces me encanta me encanta cuando cuando otras compañeras compañeres tocan un tema este letras que yo pensé por ahí para un momento que que no me imaginé jamás que iban a estar en boca de otras personas cuando las escucho cantándolas por otra gente o interpretándolas por otras personas me generó una emoción tan grande creo que más grande que tocarlas yo en un escenario así que va a ser muy hermoso para mí escucharlas que bueno y te cuento esto no lo sabe nadie más que mi profe de canto colectivo pero te lo cuento para que te pongas contenta el tema que voy a tengo que hacer un tema popular y voy a hacer tus tardecitas también no me muero y en el mismo tono no calculo que sí 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 calculo que sí calculo que sí lo tengo que probar un poquito más pero pero sí la única que lo sabe es mi profe de canto colectivo que le dije que tengo tengo tres pero quiero hacer tardecitas de enero porque porque me gusta así que ay qué genia te lo digo para que se pongan contentas y que hagamos esto para que lo repliquen Ana sí Ana y todas las que la queremos así que sí y que aprovechen y repliquen Luli que estás ahí escuchando hacé lo mismo todos los que estén ahí escuchando que estén estudiando hagan esto porque está buenísimo que suene y resuene los temas de los de autoras y compositores de ahora de hoy día totalmente sin sin despreciar otros antiguos pero pero digo hagamos hagamos de hoy día y antes de seguir tengo el mensaje de Maxi que dice qué lindo escuchar música en vivo excelente tema hablando de Maxi Maxi yo sé quién sos Maxi es Lutier Lutier de San Fernando estaría re bueno que un día nos cuente acerca de su arte y te quiero decir feliz día en público Maxi porque ayer fue el día del Lutier y bueno feliz día Maxi está siempre feliz día tan importante la lutería y bueno miren yo estoy viendo la hora como siempre cuando que es lo que pasa que está buenísimo esto de la entrevista se nos va pasando el tiempo pero entonces se me ocurre Diego y Male ustedes cualquier cosa me dicen que no por mensaje pero se me ocurre ustedes querrían hacer otro tema en vivo mirá como las manda al frente me pueden decir que no sé o que no por supuesto entonces podemos hacer bueno si no les cansa que siempre que nos llaman a tocar en vivo hagamos balsecite yo tocaría balse que es un balse mío y lo hacemos con dos y otra canción que habla del río además cae la tarde y tu recuerdo se confunde en sueños y el abismo azul se tiñe sin un lienzo donde colocar el tiempo y el silencio y los besos que no nos supimos dar vas corriendo pero el tiempo se te escurre inquieto no hay caminos que no puedas desafiar les amores les amigues el trabajo y la casita pero el río siempre encuentra su lugar busco encontrar el camino hacia la libertad pero cuando buscas mucho nada te encontrar relájate mi querida que el amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más no ves que ese tren que viene también va no te aflijas si un recuerdo te confunde en sueños si el abismo es verde y tiñe tu silencio es que estás cambiando el tiempo con tus besos eligiendo amar sin miedo a fracasar caminando suavemente el pensamiento no hay madejas que no puedas desarmar avanzando despacito vas cambiando tu destino y se construye y deconstruye sin parar busco encontrar el camino hacia la libertad pero cuando buscas mucho nada te encontrar relájate mi querida que el amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más no ves que ese tren que viene también va nos vamos a un aplauso temazo de Ana temazo temazo quien dice Luli que hermosor dice Luli así que si le encantó y quien más dice ay tengo estas chicas me llenaron de mensajes y se perdió lo que les iba a decir pero atención yo antes de seguir y antes de que me olvide resulta que hoy Natalia Frida Frida están ahí Frida está cumpliendo ocho años así que le quiero mandar un beso enorme a Frida Frida te quiero mucho si que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Fridita que lo cumpla feliz eso pero me encantó eso les iba a pedirme leyeron el pensamiento me encantó con la mirada te la dijimos claro porque aparte claro ahora nos estamos viendo acá nos dejamos las cámaras puestas nos dejamos viendo está bien sí es verdad está bueno yo no no me maquillé no llegué no llegué a la ducha pero bueno ni nos bañamos mirá lo que te digo la delicia de la cuarentena es poder hacer notas en pantuflas en pijama casi ¿vieron? sí, sí, sí en pijama en pantuflas acá acá en casa para el cole tengo que grabar videos ¿vieron? para los chicos y recién ahí me doy cuenta que claro peinate ponete nada ¿se escucha? sí sí, sí ya en la vida en Islenia no te das cuenta de repente cómo lucís hasta que te mirás un espejo ¿viste? bueno cuando estás así dando clases en la isla y te mirás a la cámara y decís uy ¿qué tengo acá? ¿qué pasó? una rama de sauce atravesada exactamente sí voy a explicarle a alguien que perdón no pude llegar a tiempo porque me embarré toda había bajante y tuve que arrastrar la canoa caminando había bajante bueno gracias que no se largó ahora la noche yo estaba cortando para sí, sí Brisa casi no llega por la lluvia de hecho sí, sí y aparte la señal por la lluvia tengo un servicio técnico de internet muy pésimo y hace días que estoy sin internet y no me lo quieren venir a arreglar mirá mirá ¿podemos mandarlo al frente? sí weird.com se llama ah bueno dale weird.com yo te tengo de ya sé acá hay un vecino que tiene media pila media pila media pila media pila porque si no le paso mi internet sí además le vamos a contar a Alberto que ahora que sacó el DNVS los va a tener cortitos así es yo le tengo que avisar también al nuestro que ya quería subir pero bueno no, no me lo vamos a dejar dice miren tengo otro mensaje temazo al sesite Charlie y Maidy y resulta que estamos llegando al final se nos está terminando el programa así que bueno no voy a decir no más nada porque ustedes tienen delante de ustedes el reloj también ven que nos quedan unos nada de minutos sí gracias por la invitación muchas gracias Sofí siempre por favor gracias a ustedes por estar acá y a Male y a y a Diega que nada que confiaron en 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 su momento y que siguen haciéndolo felicitaciones por el programa es hermoso y gracias a quienes a quienes escuchan difundamos y apoyemos el arte la música el arte autogestivo exactamente chicas quieren ustedes cerrar el programa y saludar bueno dale pero antes antes de que me olvide una cosita más dos cosas más métanse en la página de Engachate Rock que resulta que ahora en la misma página hay pueden aportar con dinerilio para el proyecto así que bienvenido sea el aporte monetario y también sepan que cuando termine el programa van a sonar canciones que hemos pasado en otros programas anteriores y ya que estamos de Male y Diega que suenen tardesitas de enero y y cuantas veces porque y cuantas veces de una sí que son temas pero bueno aprovechar para que cerrar con la voz de las chicas con la voz de las chicas que van a presentar tardesitas de enero y bueno y después como siempre nuestra cortina de Patricia Malanca India de tango así que gracias a Patricia y a Claudia Levy por sus canciones por sus temas qué bueno qué bueno que difundan el tango actual qué bueno y compositoras compositoras actuales mujeres tal cual muy bueno y de varias es la idea tango ¿no? porque ellas vienen hace muchos dos años haciendo tango y desde un lugar mucho más difícil ahora está un poco más allanado el camino aunque no del todo seguimos allanando el camino pero bueno ellas también son las precursoras ¿no? así que abrazo para ellas y Claudia Levy además también tiene casita acá en el Rompani sí es vecina la vamos la vamos a tener por acá en algún momento bueno entonces van a escuchar del quinteto enero la boca del último disco cuantas veces un temón que se canta todo brisa ahí y van a escuchar después tardesitas de enero del disco Almagro Tango de mi disco este y bueno y nos vemos pronto gracias Enganchate Rock divino el programa gracias Sofi especialmente que también es una gran violinista sépanlo además de profe así que bueno nos vemos pronto dale cuántas veces remaste queriendo llegar y quedaste a mitad de camino cuánta gente has visto pasar cuánta sangre llegó el río cuántas veces gritaste queriendo callar y el silencio te bajó los brazos navegando en un mundo virtual el diablo siempre encuentra tajos por iguana esconde tu corazón y empieza a quemar cuántas veces la música toca en el mismo lugar cuántas veces puteaste en la adversidad y la muerte te siguió los pasos desafiando a la institución siempre corren los balazos represiones mentiras machismo y crueldad melodías que oprimen tu cuerpo democracia neoliberal donde compran nuestro tiempo marihuana esconde tu corazón y empieza a quemar cuántas veces la música toca en el mismo lugar marihuana esconde tu corazón y empieza a quemar cuántas veces la música toca en el mismo lugar y estoy viva olvidando la culpa de estar fingiendo ya ya enciende tu luz verde en cuello fino dulce como el vino cuántas veces besaste el fuego marihuana verde en cuello fino dulce como el vino cuántas veces besaste el fuego marihuana esconde tu corazón y empieza a quemar cuántas veces la música toca cuántas veces la música toca cuántas veces la música toca en el mismo lugar marihuana esconde tu corazón y empieza a quemar cuántas veces cuántas veces la música toca en el mismo lugar marihuana esconde tu corazón y empieza a quemar cuántas veces cuántas veces la música toca en el mismo lugar enganchata rock radio web absurdo su pelo volaba volaba el viento la tarde en que lo vio un nudo en su pecho largo silencio manchado de tanto dolor corría 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 sin tiempo negaba el viento que entraba por aquel portón la tarde verdeaba su patio de infancia vacío desde la función las niña las niña las niñas eran libres las niñas eran libres solo en enero cuando les permitían soltarse el pelo entonces entonces ella hacía su aparición para los bailarines del callejón fue uno de esos días cuando dejaron que aquella señorita bailara con él así que con sus risas de pelo al viento sus labios se tiñeron de otro color se iba a febrero su pecho abierto sabía que era un adiós el barrio mudaba las hojas doradas yo vine a silencio y fogón volvían recuerdos su pelo al viento y aquel bailarín sin salón golpeando a su puerta buscando la nueva besando sin tiempo ni voz las niñas eran libres solo en enero cuando les permitían soltarse el pelo entonces ella hacía su aparición para los bailarines del callejón fue uno de esos días cuando dejaron que aquella señorita bailara con él así que con sus risas de pelo al viento sus labios se tiñeron de otro color así que con sus risas de pelo al viento sus labios se tiñeron de otro color que con sus risas de pelo al viento y que con sus risas de pelo al viento